...el cuatro, el siete, ingresa al partidor el dos. La regaron el clásico gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Tratan de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista... ...el competidor número uno y Qualcourt. Viene ganando terreno por el lado interior de la pista, el cuatro, Future Perfect. Abierto, no viene haciendo el competidor número siete, Petten Isaac... ...que viene ganando terreno en busca de los punteros. Más atrás se viene desempeñando el número cinco, Kubi... ...que lo hace por el lado interior de la pista, luego viene corriendo el número tres, Top Gets. Los competidores van a pasarle la serial indicatoria de los 1.300 metros... ...del rubio B, el uno y Qualcourt en la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número cuatro, Future Perfect. No viene haciendo por dentro, abierto en la tercera posición. Corre el número siete, Petten Isaac, la cuarta ubicación por el lado... ...y la pista se viene desempeñando el cinco, Kubi... ...viene ganando terreno el tres, Top Gets. Más atrás viene corriendo el competidor número seis, Terno Sadro y el dos, Mocambo. Los competidores van a pasarse a la serial indicatoria... ...de los 800 metros en la delantera. Lo hace el número uno y Qualcourt enseña el camino. En su busca viene ganando terreno el cuatro, Future Perfect. Más atrás viene haciendo por el reloj y la pista, el siete, Petten Isaac, la cuarta ubicación. Ahora viene avanzando abierto el número tres, Top Gets. Enfrenta ya la serial indicatoria de los 600 metros. Va a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes con el número uno y Qualcourt en la delantera. En su busca viene ganando terreno el número cuatro, Future Perfect. En la tercera ubicación abierta el siete, Petten Isaac. Petten Isaac viene ganando terreno por el centro de la pista del tres, Terno Sadro y el descuento a los competidores. Los últimos 200 metros de carrera y lo viene haciendo siempre la vanguardia. Bien seguido la empanizada, el número uno y Qualcourt mantiene la delantera. Y viene ganando terreno rápidamente abierto. El competidor número siete, Petten Isaac, presenta a lucha al puntero. Descuentra ya los últimos 50 metros de carrera con lucha. En los tramos finales, abierto, domina el número siete, Petten Isaac, estira ventajas al número uno y Qualcourt. ¡Escruzaron el disco!